¡Fantástica! ¡Toda una revolución! Os presento la loco Kertrude Technology, una bestia que nadie más ha superado. Los cartuchos de esta belleza tenían una ranura superior para poder leer otros videojuegos más pesados, como es el caso de los juegos de Sonic & Knuckles 3, que pesaban 4 megabytes y eran bastante costosos de producir en la época. Pero, si insertamos el cartucho de Sonic & Knuckles 3 en el de Sonic & Knuckles, podemos jugar ambos videojuegos simultáneamente, como originalmente se pensó hacer. ¡Definitivamente este es el juego favorito de Mario! Genesis hace lo que Nintendo no.